O en caso tal el lunes, porque nosotros no tenemos que salir de acá máximo a las 5. ¿Quién dijo? Lo que pasa es que, pues para... igual tenemos que regresar. ¿Ustedes pueden tramitar el permiso para el lunes? Este es el de... de archivo. ¿Por ese? Sí, ese es... ya es para salvarlo y el ingeniero lo prendió. Yo ya me fui y entonces lo pasaron a mi mayor. No, ese no es. No, el que me va a mayor es otro. Ese está ya, es un nuevo pequeñito. No, es ese porque ya no está ya en el computador. No, no está ya en ese. Ese lo sacaron de ya aquí. No, 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 no. Lo hicieron hace más que se va para allá. O sea, ese día vino mi mayor para que los revisó allá. Pero ese no es, ese no es. El chico está allá. ¿Listo? Listo.